¿Qué pasa con Pedro Lárez? ¿Qué pasa con Pedro Lárez? En las cámaras de Pedro Lárez volvieron a romper la barrera de seguridad, la policía del estado de Varinas no lograron contener a los docentes. ¿Qué pasa con Pedro Lárez volvieron a romper la barrera de seguridad, la policía del estado de Varinas no lograron contener a los docentes. Gracias.